Venga, pues ahora que ya hemos conocido un poquito la base del ayuno, vamos a meternos un poco en un tema que es el por qué. ¿Por qué está tan de moda ahora el ayuno intermitente? Este vídeo es un extracto de los directos de los domingos. Bueno, ya sabes, si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, dame un like, activa la campanita, comparte tu experiencia con nosotros y con tus amigos para ayudarnos a crecer y ya puedes hacerte miembro del canal en el botón de unirte para tener los vídeos anticipados y canal de Telegram conmigo. ¿Por qué está tan de moda el ayuno intermitente ahora? Bueno, hay muchos avances científicos muy recientes que nos dicen cuáles son los beneficios de este ayuno intermitente, ¿vale? Entonces, el ayuno intermitente como lo conocemos hoy en día, el ayuno intermitente moderno, está basado todo en investigaciones científicas bastante, bastante actuales que nos demuestran los beneficios de este método. Uno de los descubrimientos más significativos fue el trabajo de, voy a leerlo porque yo soy muy mala para los nombres y además es un nombre bastante complicada, Yoshinori Osumi. Seguramente que lo he dicho mal, pero bueno, no importa, yo soy bastante desastre para los nombres, así que me lo he apuntado por aquí. Entonces, el trabajo de este científico, lo que él descubrió con sus investigaciones, es el tema de la autofagia. Él hizo una investigación principalmente basada en el ayuno intermitente y la autofagia, el ayuno y la autofagia. Es más, aunque no nos acordemos de este nombre porque es un nombre muy complicado, esta investigación le valió un premio Nobel en Medicina en el 2016. O sea, es algo bastante actual y además reconocido por la ciencia. No solamente fue una locura de un científico, no. Es algo que él ha estudiado y que le ha valido un premio Nobel. O sea, que es algo que la comunidad científica respalda. Entonces, el tema de la autofagia es el tema que este hombre ha investigado y es un proceso que se activa durante el ayuno, como hemos dicho antes, a partir de las 16 horas. ¿Qué es la autofagia? La autofagia, ¿qué hace? La autofagia lo que hace es limpiar las células ya dañadas y fomentar la regeneración celular, lo que nos va a ayudar a prevenir lesiones y a, como te he dicho antes, a promover la longevidad, a mantenernos más jóvenes y prevenir enfermedades crónicas, aparte de más cositas que os contaré. Entonces, estábamos hablando de por qué está tan de moda. Por un lado, porque los avances científicos son muy actuales, son muy recientes y nos dan estos resultados y sobre todo el tema de la autofagia. Por otro lado, que los beneficios de hacer ayuno intermitente son muy rápidos y visibles. Como te estabas comentando, que lo has notado muy rápido, es muy rápido y muy visible los beneficios. El ayuno intermitente ha ganado mucha popularidad porque es relativamente rápido, cosa que no pasa con otras dietas, es relativamente rápido. Mucha gente, y yo, una de ellas, lo que más hemos notado, lo primero que notas es que tienes mucha más energía. La claridad mental es que para mí eso es importantísimo, que la gente me dice, ¿cómo puedes estar sin comer? ¿Cómo puedes trabajar sin comer? Es que mi cerebro funciona a mil cuando estoy sin comer. Es que funciona estupendamente. Tengo mucha más claridad mental, ¿vale? Pues eso, tenemos más energía, más claridad mental y empieza a mejorar la composición corporal. En solo unas semanas, en pocas semanas, empiezas a notar cómo tu cuerpo va cambiando porque, claro, vas consumiendo esas grasas también, ¿vale? Bueno, luego, pues otro de los puntos importantes por los que se ha puesto también de moda es por el tema que hablábamos, lo de que es que se adapta muy bien al estilo de vida moderna. Se adapta muy bien a estos horarios de locos intensos que tenemos y en los que es muy fácil recurrir a la comida ultraprocesada, a la máquina típica de sándwich en la oficina, al bocadillo del bar, a una pizza, a una hamburguesa del burger que tienes ahí debajo de la oficina, ¿vale? Entonces, este tipo de alimentación lo que hace es que sea muy sencillo adaptar una alimentación saludable a nuestro ritmo de vida porque si tú estás durante ciertas horas en tu casa nada más, haces las horas, la franja de comida en esas horas y puedes alimentarte de manera saludable, comer bien sano y no tirar de ultraprocesados que se hace mucho cuando estamos fuera de casa y tenemos que hacer las cinco comidas y llevas sándwiches y te comes el sándwich de la máquina y vas a bajas al bar y te comes algo en el bar, ¿vale? Eso lo vamos a evitar porque en la franja que estamos en el trabajo no vamos a estar comiendo, no tenemos que comer ni vamos a tener la necesidad de comer, ¿vale? Entonces, eso es otro de los puntos por lo que se ha puesto tan de moda por el tema de la autofagia, porque se consiguen resultados muy rápidos, porque se adapta muy bien al tipo de vida, mucho mejor que cualquier otra dieta y no tienes que andar con tupper ni nada que eso es una gran dificultad en algunas dietas, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre los mitos comunes sobre el ayuno intermitente, ¿vale? Mitos comunes sobre el ayuno intermitente hay muchos y os voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? Y os debe haber datos científicos para contrarrestar estos mitos o apoyar estos mitos. Uno de los mitos es que el ayuno desacelera el metabolismo. Bueno, esto también lo hablé el otro día y ya os anticipé que es mentira que no desacelera el metabolismo. Y es más, todo lo contrario. Muchos estudios han demostrado que en los periodos cortos de ayuno hasta 48 horas pueden acelerar el metabolismo y aumentarlo hasta un 14%, ¿vale? debido a que se libera más adrenalina y normadrenalina. Madre mía, cómo estoy hoy con las palabras. Entonces, esto hace que nuestro metabolismo se acelere, no se ralentice, sobre todo durante las primeras 48 horas del ayuno. Luego, otro mito es que el ayuno hace que pierdas músculo. Otro mito falso, porque no es cierto. Si tú consumes las suficientes proteínas durante tu ventana de alimentación, durante las horas en las que puedes comer y haces ejercicio regularmente, como hacemos todos en este canal, entonces durante el ayuno nuestro cuerpo lo que va a hacer es preservar el tejido muscular y priorizar tirar de quemar la grasa. Y vamos a estar incluso creando masa muscular, no la vamos a perder. Vamos a alimentarnos muy bien, vamos a comer la suficiente proteína y vamos a hacer el deporte suficiente, con lo que no va a pasar. Es más, en otras dietas sí pasa y hay que tener mucho cuidado y en esta no nos va a pasar. Ni ralentiza el metabolismo, ni hace que pierdas músculo. Y otra cosa muy importante, no es peligroso para la salud, que es otro gran mito, otra cosa que siempre me preguntan. Y es que es malísimo eso para la salud. No, no es malísimo, todo lo contrario. Es muy bueno y es muy saludable. Para la mayoría de los adultos sanos, vamos a partir de ahí, ¿vale? No deben hacerlo ni las embarazadas, como he dicho antes, ni las lactantes, ni personas con trastornos alimenticios jamás, ni niños, ni ancianos, ni problemas con diabetes, ¿vale? Cosas así. Pero para la mayoría de los adultos sanos es muy saludable, muy bueno y muy, muy seguro. Bueno, ya hemos tirado abajo todos los mitos. Esto también seguramente haya respondido muchas de vuestras preguntas, ¿eh? Porque, por lo menos, estas preguntas son las que siempre me hacen. Estas cosas son las que, más que preguntarme, son cosas que me comentan. Cuando yo digo que hago ayuno, porque me suele pasar en mi trabajo, solemos hacer sobre todo cuando trabajo, tengo un grupo de mujeres, pues, se dice de la tercera edad, y nos encanta celebrar los cumpleaños. Entonces, claro, yo voy con ellas a celebrar los cumpleaños, y ellas traen dulces y un montón de cosas súper ricas, y yo no lo como. Yo no como nada, yo me tomo o mi café solo, o me tomo una infusión, y ellas, pues, se quedan muy extrañadas de que yo haga este tipo de... que no coma, que no quiera probar. Y entonces yo les explico que es que hago ayuno, y ellas siempre, ¡ay, no, pero es que eso es malísimo! ¡Ay, pero es que... y con el deporte, ¿qué haces? Pues es que te vas a quedar sin músculos, pues te vas a poner enferma. ¿Vale? Por eso os quería comentar estos mitos, porque es algo que me plantean muchísimo, muchísimo, siempre. Ahora ya tenemos bastante claro lo que es el ayuno intermitente, ¿verdad? La importancia que ha tenido el ayuno, tanto cultural como históricamente, en el ser humano, y que forma parte de nuestra evolución y de cómo hemos evolucionado y de lo preparado que está nuestro cuerpo para hacer ayuno. Entonces, en este momento es donde quiero resaltar a la ciencia, y especialmente el tema de la autofagia, ¿vale? Porque creo que es un tema muy, muy interesante y uno de los principales, principales, como habéis visto, objetivos del ayuno y también de una de las bases de las por qué se hace ayuno incluso en las religiones, ¿vale? La autofagia, aunque ellos no lo vean como la autofagia, ¿vale? Lo que sea la regeneración del cuerpo. Venga, pues vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando haces el ayuno. No te pierdas el próximo vídeo donde te cuento todo lo que le pasa a tu cuerpo durante el ayuno. Venga, te veo en el próximo vídeo.